Señor, recibo una señal de un buque de carga varado. Intento establecer contacto por radio, pero hay demasiada interferencia. Envíame las coordenadas, lo investigaré. El espantapájaros tiene gas como para acabar con toda la ciudad. La planta no es una amenaza inmediante. El caballero nos ordenó seguir a Batman. Serpent desconectado. ¡Va a aplazarnos! ¡Acelera! ¡Estoy en eso! ¡No! ¡No! Una vez vio a un tipo respirar el gas del espantapájaros, no fue lindo. Señor, sé que no es fácil decir que Ciudad Gótica es clemente, pero... ¡Eisbergs! No es por el tiempo, Alfred. Me lo temía. Además de las inclemencias, hay un despliegue de milicianos a bordo del barco. Es de suponer que se opondrán a su presencia. Acabaré con ellos. Estamos de guardia, chicos. Manténgan la cabeza fría. ¿Cómo? Nada, señor. Es por... de cabeza fría y... con todo este hielo. ¿Quieres seguir en este equipo, soldado? ¿O prefieres encargarte de una torre de vigilancia como un idiota cualquiera? No, señor. Pues cierra el pico. Eso va para todos. ¡Cállense y estén alerta! ¡Informenme sobre el dron! Funciona. Todos los sectores despejados. ¡Ey! ¡El dron me está apuntando a mí! ¿Qué pasa? Por aquí todo va bien. Debe ser un... ¡Vuelvo a tener la señal! ¡Mierda! ¡Nada! Puede estar en cualquier parte. ¿Qué carajos haces? ¡Tendrías que estar amaneciendo a ese dron! ¡Alguien está interfiriendo! ¡He perdido el control! ¡Es el murciélago! ¡Está tocándolo! ¡Qué demonios! ¡La señal ha vuelto! ¡Perdí la señal! ¡Mierda! ¡Voy a ver al caído! ¡Perdí! ¡Vuelvo a tener la señal! ¡Vuelvo a tener la señal! ¿Dónde está? ¡Quierta de prueba! ¡Que soy contigo! ¡Eso es peor! ¡Eso debió oler! ¡Batman nos está dejando como idiotas! ¡Está tocándolo! ¡La señal ha vuelto! ¡Déjalo! ¡Voy por ti, desgraciado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué fue eso? ¡Informen todos! ¡Aquí! ¡Copio! ¡Lo copio! ¿Dónde están los demás? ¡Una baja! ¡Está usando agua! Vamos a ver al que liquidó ¿Dónde? Junto a la grúa Yo te protejo Aquí no hay nada que hacer Dispersa el sillín web de la culpable ¡Lo perdimos! ¡Recuento de hombres ya! Se pondrá bien ¿Dónde está? ¡Al centro! ¡Rápido! Mira a esos tipos Nos está diezmando No podemos seguir perdiendo hombres Es muy rápido No tenemos nada que hacer Aquí no hay nada que hacer Dispersense y encuentren ¡Copale! Está usando las rejillas del suelo ¡Suelta la crema! ¡No se! ¡Vine! ¡No se! ¡Voy a revisar a aquel líquido! Yo te cubro ¡Felic tenemos aquí! No se! No se! ¡No! Treibos! ¡Dos! ¡Uno! ¡ Tиваем! ¡Ade bat bay! ¡Suscríbete! El barco está sellado. Debo encontrar los controles de seguridad. ¡Suscríbete! Es hora de entrar. Cuerpos cubiertos de hielo. ¡Suscríbete! ¡Hagullamos! Delirido.ía un generador inestable. Delirido.ía un generador inestable. Redirigir potencia auxiliar. Error, fallo en el sistema Crio generador inestable ¡No! Nora Victor Querían que me uniera a ellos para luchar contra ti Yo dije que no Y se la llevaron Se llevaron a Nora Por tú Morirás sin mis cuidados Pero dijeron que me la devolverían Si yo les llevo a Batman Deligro Crio generador inestable Si confías en ellos, Victor Haz lo que debas Deligro Crio generador inestable Encuentra a la Batman Por favor Lo haré Controla la nave Alfred Alfred, tengo un dispositivo de rastreo que puede conducirme a Nora Me transmite una ubicación Tenga cuidado, señor Supongo que la milicia intentará mantener la prisión leja ¿Sabes qué? El espantapájaros Yedra El caballero de Arkham y su ejército Yo me largo de la ciudad Plantas gigantes No me apunté para algo así, mire Y si son plantas gigantes Atribuja Dos caras ha vuelto El caballero nos ordenó apartarnos Batman ¡Más, más! ¡Quéitionalи nós vamos a puisquini! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un en resistencia! ¡Podemos acabar con el murciélago! ¿Sabes a cuantos guerrilleros he matado? Alfred, estoy rastreando a Nora Price. Secuestrar a un enfermo terminal para usarlo como moneda de cambio. Deben pagarlo, señor. Perdimos varios hombres en el barco. No los dejaremos ahí. Tenemos hombres. La mujer es la prioridad. ¿Crees que el helado no seguirá el juego? Ahora sí quiere volver a ver la comunidad. No hay donde cabrirse aquí. Es que no acertaremos. Espero que no piense bien con su mujer. No te apetece acabar hechos con el hielo. ¡Ese es el objetivo! ¡Atman! ¡Cuidado! ¡Atman! La señal conducía aquí, pero no hay rastro de la creocámara de Nora. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Suéltame! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Se la llevaron a una azotea de Aldisburg! ¡Es todo lo que sé, lo juro! Descubrieron el dispositivo de rastreo, pero sé dónde está. ¡No! ¡No! ¡Está tardando demasiado! Tranquilo. La encontraré. Tú tienes que estabilizar el equipo. ¡Víctor! Sí. La pierdo a cada segundo. ¡Date prisa! ¡Víctor! ¡Ah! ¡Un mercenario cazando a un héroe! ¿Cómo acabé así? ¡Es en el dinero! ¡Ayuda! ¡No lo dejaré! Me estoy acercando a su ubicación. ¿Estabilizaste el criogenerador? ¡Es obtenido! ¿Puedes verla? ¡Víctor! ¿Es seguro? ¡Sí! ¡Sí, claro! ¡Ponte en contacto en cuanto la encuentres! Esa es la criocámara de Nora. Ahora vamos contra la milicia. ¿Sabes cuánto tiempo he estado así? Desde hace unos diez años. ¿Te imaginas despertar después de tanto tiempo? Seguro que despertas un poco. ¡Oh! ¡Esto es mejor que mi último trabajo! ¡Está usando una especie de granada de humo! No eres ningún héroe, caballero nocturno. ¡Un mediano se metió! ¡Utiliza uno! ¡Utiliza uno! ¿Alguien lo vio? ¿Dónde está? Solo queda uno, Batman. Déjate de tonterías y acaba de una vez con él. Tengo muchos más. La vida de Nora está en peligro. Debo investigar la criocámara. ¡Adiós! Batman. Procura no moverte. ¿Por cuánto tiempo toda la vida? ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? Demasiado. Fue como un sueño, pero... Escuché la voz de Víctor. ¿Quién me hablaba? Entonces sabrás lo que es ahora. Batman, ¿dónde está? ¿La encontraste? Está aquí, Víctor. Está despierta. ¡No! ¡Tráela de vuelta! Déjame hablar con él. ¿Víctor? Víctor. No tengas miedo. Yo te salvaré. Víctor. En cuanto regreses, te volveré a congelar. No más. Por favor. Error inexistente. Modificación en su sala. Te salvaré, Nora. Ya casi lo tengo. La próxima ronda de terapias. ¿No lo ves? No quiero salvación. Ya no puedo. Víctor, el generador. Pero... Estás muriendo, Nora. Víctor. Víctor. ¡Dios, no! Enorme explosión en la bahía. El imbécil helado trama algo. Envío los drones. Debemos irnos. Ya. Por favor, apresúrate. Lo haré. Víctor, ¿puedes oírme? Batman. Esta milicia es el querido generador. Creo que se puede salvar. Viene la milicia. Tienes que salir de ahí. No. No le fallaré. Tenemos que ayudarlo. Señor, atacan la nave de Frisk con fuego pesado. Se acerquen refuerzos. El assetio es el que es sujeto. ¡Vamos! 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 ¡Batman, detenlos! Necesito tiempo para reparar mi equipo de esta única forma de salvarla. ¡Jadler, caído! ¡Le dio al dron! ¡Sigue en el aire! ¡Batman, elimina un type of pack! ¡Tenemos! ¡Señor, cayó el primer despliegue! Llegan refuerzos. Enviaré todo lo que tenemos. Amor, Bruno, la milicia no va a detenerse. El hielo no resistirá. Victor, puedes acabar con todos ellos. Detona el generador. ¡No! ¡Lo necesito para mi ahora! ¡Víctor, no pasa nada! ¡Es lo que quiero! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Rantler dañado! Se le está acabando el tiempo, Bruno. ¡Rantler no me dañan! ¡Ledimos! ¡Rantler desconectando! ¡Alcanzó a un dron! ¡Plintaje de cajamba ha caído! ¡Víctor, acaba con ellos! ¡Víctor, ya! ¡Víctor! ¡Te amo, Bruno! ¡Mi trabajo! ¡El equipo! ¡Todo se ha perdido! ¡No puedo salvarte! ¡Puede que haya otra forma! ¡Víctor! ¡Este no eres tú! ¡No dejaré que sigas autodestruyéndote! ¡Ojalá te lo hubiera dicho antes! ¡Es que no quiero que mueres, Nora! ¡Entonces déjame vivir! ¡No habrá mucho tiempo! ¡Días! El tiempo nunca estuvo de nuestra parte ¡No haben! ¡No! 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 Señor, el barco se pone en marcha para dejar Ciudad Gótica. ¿Sigo rastreándolos? Déjalos ir. No los volveremos a ver. No los volveremos a ver.